En esta oportunidad vamos a escuchar a la ex ministra Teresa Murales, quien ha denunciado que el Congreso Nacional del MASI, pues se fue llevado a cabo en la OCAI, y cumplió con todos los requisitos de ley, sino que aquí hubo una mano negra, quien, a la cabeza de Fernando Arteaga, secretario del Tribunal Supremo Electoral, fue el que observó el Congreso Nacional y acabó anulándolo. Ha dicho claramente, ¿quién es Fernando Arteaga? Fue brazo derecho Yanine Áñez fue el que lo puso y lo juramentó en este cargo dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y Lucho Arce nunca lo cambió. Hoy todo queda claro que el objetivo es proescribir al MASI-PSP. La ex ministra Teresa Murales dejó claro, ¿quieren amedrentar con orden de detención de Carlos Romero? No nos van a callar. Vamos a escuchar pasajes de esta denuncia. Respaldando las denuncias que hace nuestro diputado Héctor Arce, nuestro hermano Carlos Romero. Y para demostrarles que no tenemos miedo, hago una denuncia más hoy mismo. Porque no nos van a callar, ni con juicios, ni con nada. Hay que defender este país de la corrupción, hay que defender este país de los malos maneras. Ahora sí entraremos en tema, con esa introducción que quería hacerles a todas y a todos. No tenemos miedo, así que seguimos. Y aunque nos hagan órdenes de aprehensión, vamos a seguir denunciando. Ustedes saben que el 10 de abril... El órgano judicial y sus operadores del órgano ejecutivo siempre encuentran maneras de molestar, ¿no? En el caso del que estamos hablando es el caso Streitzer. No sé si ustedes serán muy jóvenes, pero había un caso en el cual un señor extranjero había operado de manera ilegal a través de un consorcio de jueces fiscales, incluso... Se están buscando maneras para tenernos perseguidos, hostigarnos, ustedes saben que no es bueno que uno le pongan un cedulón, que a uno le estén persiguiendo, etc. Quieren asustar a Carlos Romero, quieren asustarnos a todos. Héctor Arce ayer ha dicho que probablemente le van a llegar amenazas y seguramente a mí también me van a llegar amenazas. Pero no tenemos ningún miedo porque hay que defender a la patria con la misma consistencia con la que se ha defendido cuando se ha nacionalizado hidrocarburos. Por esa razón, hoy en demostración de que no tenemos miedo, seguimos haciendo las denuncias, anunciando que probablemente nos van a amenazar, nos van a perseguir, nos van a hostigar a nosotros y a nuestros familiares, pero es más importante defender al país y defender el proceso de cambio. Yo quiero hacerles recuerdo en ese sentido, creo que estamos respondiendo a eso, en ese sentido que, como ustedes conocen y todo el país sabe, ha sido un poco escándalo, que el 10 de abril el MAS recibió observaciones del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, al Congreso del 10 de junio, que se va a hacer el 10 de junio. Estos son los documentos debidamente firmados y aquí en esta parte, hacen observaciones en este cuadrito. Como ya lo explicó el presidente del MAS, Evo Morales, la principal observación tiene que ver con no acredita el cumplimiento, dice, del artículo 13 del Estatuto del MAS. ¿Qué dice el artículo 13? Para que ustedes sepan, el Congreso Nacional Ordinario, se reunirá cada dos años, será convocado con un plazo máximo de 90 a 60 días por la Dirección Nacional del MAS, de acuerdo al temario previo, y lazo, en consenso, con organizaciones matrices nacionales. Ustedes saben que antes de este Congreso, que va a ser en junio, hubo otro que es el de la UCAEñe. En ese Congreso, la UCAEñe, hubo una supervisión, hubo una supervisión del órgano electoral. Y la supervisión fue autorizada porque el órgano electoral había considerado que sí se ha cumplido el artículo 13. Por eso ha habido una supervisión, porque sí había consenso con organizaciones matrices nacionales. No es una novedad que las organizaciones matrices a veces estén divididas, pero las organizaciones matrices que han participado en esta convocatoria están firmando. Ni el órgano electoral, ni el órgano judicial, son quienes para decidir cuál de las dos organizaciones es la más importante o la más representativa. Todo eso ya se ha demostrado. Entonces, primero, reconocen el Congreso de la UCAEñe diciendo que se ha cumplido el artículo 13 del Estatuto. Y ahora, con las mismas firmas, con el hermano Ponciano y los demás de la SESU-CDE, Bartolinas, etc., dicen lo contrario, se contradicen. Se contradicen. Pero ¿por qué se contradicen? Sobre la base de un informe de la Secretaría de Cámara. Se contradicen en base a un informe de la Secretaría de Cámara. Y uno dice, bueno, es un técnico el de la Secretaría de Cámara, el abogado que escribe el informe. Bueno, no es cualquier técnico el Secretario de Cámara. Señoras y señores, anunciamos que el Secretario de Cámara tiene un nombre y una historia. El nombre y la historia es el señor Fernando Arteaga. Él es el que hizo estas observaciones del Tribunal Supremo Electoral al MAS. Y ustedes dirán, ¿será un técnico que trabaja en el nivel del Tribunal Supremo? No, no es un técnico cualquiera. El señor Fernando Arteaga Fernández, hoy Secretario de Cámara, Secretario de Cámara del Tribunal Electoral y el que hace las observaciones al MAS, desdiciendo lo que antes dijeron, es una persona de altísima confianza del gobierno golpista de la señora Áñez. Como queremos hacerles recuerdo a ustedes, no sé si entonces eran reporteros y periodistas, Áñez designó a Fernando Arteaga y a otra persona como vocales del Tribunal Electoral de la Paz y Cochabamba. Esta es la designación firmada por Janine Áñez, en la cual, como ustedes verán, designa a Fernando Arteaga, ni bien haber entrado al gobierno, es decir, cuando Áñez quería introducir su control al órgano electoral, incluso después, como ustedes saben, decidió ser candidata y estos eran los operadores de Áñez para ser candidata. El tercer día de diciembre del año 2009. El 2009 en diciembre, ni bien se posesiona ella, pone a su persona de confianza como vocal en el Tribunal Electoral. Pero, de esto y de las palabras que se dicen, tenemos los videos. Estamos aquí, ¿no? Sí. Estos son los videos que demuestran que se ha afirmado públicamente por la señora Áñez que este señor Fernando Arteaga Fernández es su hombre de confianza. Y este señor es el que hoy día ha hecho las observaciones al Congreso del MAS que no tiene suceso. ¿Qué es lo que se llama? 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 La señora Áñez es una invitación de signar a los doceños, a los docentes, a la María de la Cuenca, como vocal ante el Tribunal de Cataracta y al doctor Fernando Arteaga como vocal ante el Tribunal de Cataracta de la Paz y al doctor Fernando Arteaga como vocal ante el Tribunal de Cataracta de la Paz. Este es el secretario de Cámara 8. Gracias a la confianza de Yanine Áñez dice él. El señor de la Paz es el señor Fernando Arteaga. Por su propia voz él dice, como ustedes han visto, les vamos a mandar los videos, gracias a la confianza de la presidenta Yanine Áñez. Gracias a la confianza. La periodista de UNITEL le dice, usted es el hombre de confianza de la señora Yanine Áñez. Estos videos no mienten, se pueden peritar. En ese sentido es él quien ahora opera como secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que este señor ha hecho unas observaciones totalmente impertinentes porque cuando se hizo la UCAE los convocantes eran los mismos, los dirigentes del Pacto de Unidad. Había una dirección a favor de Luis y había una dirección orgánica de los de la Federación Confederación de Campesinos, Bartolinas, etcétera. Y sí se reconoció cumplimiento del artículo 13 del Estatuto como bien lo estamos indicando antes. Entonces, ¿quién ha hecho esta observación totalmente impertinente, mal hecha y desconociendo lo propio que ha hecho el Tribunal Electoral? Este señor Fernando Arteaga Fernández que no es un técnico más. Es el hombre de confianza de Yanine Áñez y de su partido en el momento del es el hombre que junto con Yanine decía que los indígenas eran gordas, que al MAS y a Evo Morales y por eso está consolidando su operación en alianza seguramente con quienes tienen en su idea proscribir al MAS y PSP y proscribir a Evo Morales. La denuncia que tenemos entonces es que de la mano de Fernando Arteaga, hombre de confianza públicamente de Yanine Áñez, es que han salido esas observaciones que después a la plena del Tribunal Electoral ha dado por válido. Esta es la denuncia que hacemos y que vamos a seguir haciendo todo tipo de denuncias porque con el con la orden de aprehensión que ayer han emitido contra Carlos Romero no nos amedrenta. Estoy aquí sentada frente a la opinión pública del país demostrando que no nos van a amedrentar ni con órdenes de aprehensión totalmente ilegales ni con las amedrentas